El informe de la Red Española de Desarrollo Sostenible constata que Vitoria Gastéis está a la cabeza de las ciudades del Estado en la consecución e implementación de los ODS para la Agenda 2030 y eso indica que la actuación de Vitoria Gastéis sigue por el buen camino para la consecución de una ciudad verdaderamente sostenible. Es un reconocimiento no solo a la actuación municipal actual sino también a los gobiernos anteriores y especialmente a la implicación y sensibilidad de la ciudadanía gastistarra con el objetivo de la sostenibilidad. Gracias por ver el video.